Gracias Oreja, gracias Tigre, gracias Culebra, gracias Guerrero, gracias a todos Carajo. Chileno, recibe que se siente, que se siente, mierda, ver a Perú en un mundial. El pueblo que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que Bolivia terminó, que Lidia no se hizo un autobol, y así que sigue creyendo el campeón. A Perú si lo vas a ver, en Rusia lo vas a ver, que la mierda te la comes por TV. Chileno, recibe que se siente, que se siente, mierda, ver a Perú en un mundial. Te juro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Que Bolivia terminó, que Lidia no se hizo un autobol, y así te sigues creyendo el campeón. A Perú si lo vas a ver, en Rusia lo vas a ver, que esa mierda te la comes por TV.